Piensen ustedes, cuáles son las cosas que los pasan y las pasan de rosca, que sienten que las estresan, porque eso se llama estresor, y activa una palanca en nuestro organismo que hace que todo nuestro cuerpo, a partir de una orden que da nuestro cerebro, se empiece a llenar de un montón de sustancias químicas para que nosotros podamos accionar conforme a lo que estamos sintiendo. Sea que estemos enojados, sea que estemos tristes, sea que estemos con mucho miedo. ¿Está mal sentir todo eso? No, absolutamente no. Por ahí una vez Eduard Ponset, un divulgador, ya lo vamos a mencionar en más de una oportunidad, tiene unos libros que son complejos en algunos apartados y muy dinámicos en otros, no es un divulgador muy sencillo, pero tiene una frase que yo muchas veces se la cuestioné, y en algunas conferencias la llevé, ¿no? Él decía que la felicidad era vivir sin miedo. Y el doctor Rossetti explica, define el estrés como sufrimiento. Entonces dice, si acá está la felicidad, de este lado está el sufrimiento, el estrés. Mal administrado, ¿eh? Mal administrado. En su justa medida nos salva, nos protege. Sentimos miedo, corremos. Sentimos tristeza, lloramos, le damos valía a aquello que tuvimos, aquello que no está más, ¿no? Nos enojamos y reaccionamos ante una injusticia. Eso está bueno. Pero yo decía, vivir sin miedo. ¿Cómo uno va a vivir sin miedo? Si uno vive sin miedo, no se estaría protegiendo de las amenazas. O sea, es como que iría por la calle y lo atropellaría un auto, no correría ante una situación de peligro, caminaría por el borde del precipicio como si nada pudiera pasar, no, un poco, un estado de inconsciencia. Y no, no era eso lo que decía Eduard Ponset. Lo que decía era no vivir en un sufrimiento constante. No vivir en un estrés constante. La felicidad es poder disfrutar sin estar tensionado todo el tiempo.